Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al tutorial donde te voy a estar mostrando cómo instalar el jailbreak que más es utilizado en la comunidad. Estoy hablando de Uncover y a través del método oficial de Allstore que te voy a mostrar a continuación cómo estarlo tweakeando, cómo estarlo modificando, cómo estarlo evolucionando, enchulándolo, llevándolo a otro nivel gracias al jailbreak. Y sí, te voy a mostrar también cómo dejar Allstore 100% libre de computador. Por ahora, este método solamente es compatible con el jailbreak de Uncover para Taurin. Se espera que sea actualizado en unos días más, pero si quieres este jailbreak en particular, mira los enlaces que te voy a dejar en la descripción para que veas cómo estarlo obteniendo. Así que habiendo entregado todas estas recomendaciones, ahora comencemos. Primeramente, vamos a estar realizando este proceso a través de Allstore que hemos instalado a través del computador. Si no sabes realizar este proceso, te voy a estar dejando este tutorial en la descripción para que veas cómo realizarlo paso a paso sin ningún error. Una vez que lo has realizado, sabemos que tenemos que estar ingresando luego a las configuraciones de nuestro dispositivo. Y una vez que ingresamos, sabemos que tenemos que estar bajando hasta donde dice allí en general. Luego tenemos que bajar hasta perfiles y dispositivos. Y ahí está el correo con el cual instalamos Allstore. Y en este paso, estando conectados a Internet, ya sea con Wi-Fi o datos móviles, vamos a presionar acá en Confiar, le damos otra vez allí en Confiar. Y ahora podemos acceder con toda libertad a nuestra pantalla de inicio. Y ahora podemos estar abriendo sin problemas Allstore. Nos va a estar preguntando, obviamente, el tema de las notificaciones. Le vamos a dar allí en Permitir. Y si te das cuenta, es la primera opción que tenemos acá de noticias. No tenemos a Uncover. Lo mismo ocurre acá en el Browse. Solamente está Delta, Clip y Delta Lite. Nada más, tampoco lo tenemos instalado acá en nuestro dispositivo. Así que vamos a venir a los ajustes para estar iniciando sesión con nuestro Apple ID. Luego presionamos allí en Sign In. Y una vez que lo haya conseguido, va a estar apareciendo la siguiente tarjeta que nos va a indicar que todo ha funcionado bien. Presionamos abajo en el botón de Get It. Y lo que vamos a realizar a continuación es ingresar a Siria o el gestor de paquetes que tú estés utilizando para estar instalando Twix. Una vez que estemos dentro, vamos a ir al apartado de las fuentes abajo. Presionamos arriba a la derecha en Editar. Arriba a la izquierda en Añadir. Vamos a borrar lo que aparece acá en pantalla. Y vamos a estar pegando esta dirección. Luego le damos allí en Añadir Fuente. Va a verificar la URL para posteriormente empezar a instalar todos los paquetes que se encuentran al interior de esta repo. Y cuando termine, va a aparecer este botón de Volver a Siria. Lo vamos a estar presionando. Lo siguiente que tenemos que realizar es volver a presionar arriba a la derecha en Editar. Luego arriba a la izquierda allí en Añadir. Vamos a estar borrando esta dirección. Y hay que añadir un segundo repositorio. Y al igual que recién, verifica la URL. Y empieza a instalar todos los paquetes que estén en esta repo. Una vez que termine, también hay que estar presionando allí en el botón de Volver a Siria. Y a continuación, vamos a ir abajo a donde está el buscador. Y vamos a estar escribiendo acá arriba Allstore. Pero fíjate que la letra S tiene que ser un número 5. Ahí lo vas a estar encontrando. Una vez que lo pinchamos, en el día en el cual se está grabando este video, va la versión 0.0 Beta 1. Si en el día en el cual tú lo vas a instalar, hay una versión más avanzada, muchísimo mejor para ti. Simplemente le damos arriba en Instalar. Y luego vamos a presionar en Seguir poniendo en cola. Porque vamos a estar instalando un segundo tuit que luego nos va a estar permitiendo utilizar Allstore sin la necesidad de computador. Y tiene por nombre AllDemon. Ahí lo tienes. Y en el día en el cual se va grabando este video, está en la versión 1.0. Lo mismo de recién. Si cuando tú lo vas a instalar, hay una versión más avanzada. Instala la última. Luego le tocamos arriba donde dice Instalar. Y ahora sí, teniendo estos dos paquetes, le vamos a dar luego allí a Confirmar. Y esperamos a que el proceso de descarga e instalación termine. Una vez que lo haga, se habilita el botón de reiniciar Springboard. Así que lo vamos a estar tocando. Y una vez que vuelva el dispositivo, vamos a estar accediendo a la pantalla de inicio. Y si hay algo a lo cual estamos acostumbrados a estar instalando el GearBank de Uncover o cualquier otro, aparece este botón de Opening Allstore. Pero tenemos que estar yendo a Safari. Pero ya no es necesario realizar aquello. Ahora con el mismo Allstore que incluso instalamos desde el computador, una vez que ingresemos, ¡PAM! Ahí lo vas a tener. Se acaba de desplegar la tarjeta para estar instalando allí Uncover. Lo podemos ver acá en la sección de las noticias. Va en la versión 6.1.1, que es la última en la cual en el día al cual se está grabando este video. Y una vez que accedes a él, tienes las capturas de pantalla. Puedes estar bajando, ver un poco de su descripción. Y tienes que luego simplemente estar presionando acá en el botón de Free, que lo puedes hacer desde acá o incluso desde acá de la pestaña de las noticias. Lo vamos a estar tocando. Y luego va a empezar a aparecer toda esa animación que está cargando. En este instante, obviamente, tiene que estar conectado a Internet. Y una vez que termine, se va a habilitar allí el botón de Open. También, obviamente, esto va a depender de tu conexión a Internet. Y si vamos abajo donde dice en My Apps, ahí vamos a ver que efectivamente está firmado allí Uncover durante 7 días. Ya sabes que ese plazo, cuando vaya a caducar, cuando vaya a vencer, Allstore lo va a estar renovando automáticamente por ti. Así que ahora, con toda libertad, podemos regresar a la pantalla de inicio. Y ¡PAM! Ahí lo tenemos para estar realizando el jailbreak sin ningún problema acá en nuestro dispositivo. Y está corriendo acá sin ningún problema, como lo puedes ver. Lo que debes tener presente es que también existe una forma de tener Allstore sin computador. Y para aquello, tienes que estar viendo este tutorial, donde te muestro cómo estarlo consiguiendo. Para aquello, vamos a estar eliminando el Allstore. ¿Qué tenemos nosotros a través del computador? Lo vamos a estar quitando del dispositivo. También vamos a estar eliminando Uncover para ver que todo esté funcionando de la manera correcta. Y para aquello, nos vamos a estar dirigiendo a Cydia o al gestor de paquetes que tú estés utilizando para instalar Twix. Vamos abajo en las fuentes, arriba en Editar. Luego presionamos en Añadir. Vamos a borrar todo esto y vamos a estar pegando esta repo. Presionamos luego en Añadir fuente. Y tal como recién, verifica la URL e empieza a instalar todos los paquetes que se encuentran en esta repo. Una vez que termine, aparece el botón de Volver a Cydia. Lo vamos a estar presionando. Para luego dirigirnos abajo en Buscar. Y vamos a estar escribiendo Allstore. Pero en esta oportunidad, la letra S sí tiene que ser la S. No hay que reemplazarla por un 5. Y ahí está. Entonces, en el día en el cual se está grabando este video, va la versión 1.4.5. Ya sabes, si cuando tú lo vas a instalar, hay una versión superior. Mejor para ti. Instala la última. Presionamos luego arriba en Modificar. Le damos acá en Instalar. Le damos luego allí a Confirmar. Y va a empezar ahora a descargar e instalar Allstore. Pero sin la necesidad de un computador. Y una vez que termine, va a aparecer este botón ahí abajo. En el cual simplemente tenemos que estar presionando en Volver a Cydia. Y si es que volvemos ahora a nuestra pantalla de inicio, ¡Pum! Ahí lo tenemos. Ya no es necesario, como veíamos al inicio del video, tener que estar yendo a configuraciones, a darle los permisos, confiar. Y ahí lo tenemos. Está funcionando sin ningún problema. Y como puedes ver, claro, ahora nos aparece acá en inglés. Y ahí lo tenemos en la pestaña de noticias. También en el explorador. No está instalado ahora nuestro dispositivo. Recuerda tener iniciado ahí la sesión con tu Apple ID. Así que vamos a venir acá ahora a la pestaña de Browse. Vamos a estar ingresando acá en Uncover. Vamos a estar tocando allí en Free. Recuerda que este proceso tiene que estar conectado siempre allí a Internet. Y esperamos a que esto siga avanzando. Y si es que te llega a aparecer este mensaje, tienes que tocar Refresh Later. Que lo haga después. Que no lo haga ahora, sino Altstor va a dejar de funcionar. Así que lo vamos a estar tocando. Y esperamos a que todo este proceso de descarga allí esté finalizando. Y está haciendo todo absolutamente por ti. Descarga e instalación. Y cuando todo esto finalice, va a aparecer habilitado el botón de Open para estarlo abriendo. Y si volvemos a la pestaña de inicio y abrimos Uncover, nos va a pedir que le demos los permisos porque ha ocupado el Apple ID que recién nosotros iniciamos sesión. Acá en Altstor es aquel mismo. Así que tenemos que venir acá a las configuraciones. Así que una vez que entremos, tenemos que estar bajando hasta donde dice allí en General. Luego vamos hasta donde dice en Perfiles y Dispositivos. Y ahí está el correo electrónico. Ingresamos. Recuerda en esta parte estar conectado o al Wi-Fi o a los datos móviles. Presionamos acá luego en Confiar. Otra vez allí en Confiar. Y una vez que esté verificado, vamos a volver a la pestaña de inicio. Y sin ningún problema vamos a poder estar ejecutando Uncover. Lo vamos a abrir ya cargado como te das cuenta allí. Y todos los ajustes están funcionando sin ningún problema. Así que toda esta maravilla se va a conseguir teniendo instalada esta perfecta combinación. Los dos primeros tweaks que ves arriba. Altstor con ese número 5. Y también el Altdemon para luego ocuparlo sin computador. El último ticket verde que aparece abajo Altstor es el que instalamos a través de Siria. Pero si tú quieres tener Altstor a través del computador, simplemente tienes que tener instalados los dos tweaks que aparecen arriba y lo vas a estar viviendo sin ningún error. Recuerda que este es uno de tantos métodos para estar instalando el Jailbreak allí en tu equipo. Te voy a dejar muchos más en la descripción de este video. Así que sería todo eso por esta ocasión. Se despide ahora el Profe Juan Antonio de Derica Chile. Te espero mañana con otro video. Chao, chao. 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 Gracias.